Hay quienes en vez de soñar, prefieren hacer. Gente que demuestra que con la herramienta adecuada e inspiración, podemos hacer cualquier reto que se nos ponga por delante. Esa gente tiene un nombre. Los Doers. Cuatro Doers latinoamericanos fueron elegidos por sus especialidades y habilidades. Sebastián, un diseñador industrial mexicano capaz de construir lo que sea con cualquier material. Mox, un peruano líder de redes sociales con millones de views en Internet. Anne-Marie, una colombiana cazadora de tendencias que entiende lo que el mundo está pidiendo. Y Nico, un programador argentino capaz de solucionar el peor obstáculo informático. Ellos tienen que demostrar su talento. Resolver cinco retos enviados por la gente. Es imposible 72 horas, imposible. Y tienen solo 72 horas, sus computadoras y una comunidad en Internet dispuestos a ayudarlos. Tenemos muy poquito tiempo. Los Doers.tv, el reality web donde todo es posible. ¡Suscríbete al canal!